No necesito más de nada Ahora que En mi número Tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Te haría daño Una y otra vez Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya No se vuelve a los dos Y sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Quise una vida O sea una hora No me dejes ir Aquí desnudo Todo espacio que ahora es tuyo Te rojo Créeme sin más vergüenza Aunque está todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas Y cansadas Y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Te haría daño Una, una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin mi dora Que sea una vida O sea una hora No me dejes ir Aquí desnudo Todo espacio que ahora es tuyo Te rojo Créeme sin más vergüenza Aunque está todo el mundo en contra A la apariencia Toma el sentido Sé que lo que llevo dentro Hasta verte en mí La fantasía Espera a mí Es de una ilimitada dicha Estudió La vida Me enfocas Me diriges Me diriges La siles Víveme sin miedo Ahora Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro ¿Qué es lo que llevo dentro? Es de una ilimitada dicha Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia Toma el sentido y siente lo que llevo dentro Macarena Pérez